Estepona ha organizado el primer concurso nacional de cortadores de jamón con el primer trofeo Popi, Villa de Estepona, debiéndose su nombre al organizador del evento junto al ayuntamiento, José María Tellez. El Hotel Elba, en el que se desarrolló la prueba, acogió a los ocho mejores del país que en algo menos de dos horas tuvieron que cortar en lonchas cada una de las piezas que les tocó y que fue gentileza de la empresa de guijuelo, José Lito. El jurado valoraba la limpieza de la pieza, la rectitud en el corte, el grosor y tamaño y la creatividad en uno de los platos. Precisamente, con la pezuña hacia arriba y con la limpieza de la pieza, arrancaba la prueba con la expectación de un público que quedó prendado por la paciencia y orden en el corte profesional de un jamón. Finalmente, el primer premio recayó en David Lavado, de Montánchez, Cáceres, que a sus 24 años y 4 dedicados a esta profesión, está logrando un hueco importante en este mundo, habiendo sido seleccionado para el campeonato nacional que se desarrollará el próximo mes de enero de 2012. Lavado se mostraba muy contento. Me muestro muy contento porque es que me ha costado hoy muchísimo el concurso, venía un poco con catarro y me ha costado mucho, he sufrido cortando, ya me dolía en las espaldas, necesitaba ya acabar y para mí la mayor satisfacción es habermelo llevado con lo que me ha costado, de verdad. Y mis compañeros que hoy eran un nivel altísimo lo que había aquí. José María Tellez, Popi, con 8 premios a nivel nacional en su carrera y esteponero, quería que su pueblo tuviese un concurso de estas características y así ha sido con la ayuda del ayuntamiento. Popi nos resumía el secreto para hacer un buen corte en un buen jamón. Bueno, el secreto es un buen loncheado, una buena rectitud en el corte de jamón y también los platos bonitos que ya podéis apreciar. Podéis apreciar ya lo que estáis viendo, que van a ser obras de arte, que es digno de ver un corte de jamón. Y aparte, también tengo que agradecer a José Lito, que es la primera vez que en España aporta los jamones en un concurso nacional. El jurado destacó el nivel de los participantes y elogió la propuesta de Popi porque este concurso es diferente a cualquier otro. Clemente Gómez, miembro del jurado y cortador oficial de la denominación de origen de los pedroches, no se numeraba las diferencias. Esto es una diferencia que se está degustando el jamón en una zona adaptada para ello, una clientela que ha optado a ello, luego se está explicando en todo momento, las valoraciones se están haciendo de otra forma, el escenario es el ideal, tenemos que decir que Popi ha inventado un producto, ha inventado otra cosa, lo puede patentar porque ha inventado un producto. Desde el consistorio y en su nombre la concejala de presidencia, Ana Velasco, valoraba de forma muy positiva este concurso por la calidad del mismo. Es un orgullo para Estepona porque es la primera vez que se organiza aquí. Contamos con cortadores de jamón profesionales de toda España, que ya tienen experiencia, que vienen de sus respectivos lugares y que llevan el nombre de Estepona a partir de hoy por toda España, porque es un precedente para Estepona. Todos los asistentes pudieron degustar el jamón cortado en la prueba, finalizando el acto con la entrega de los premios a los galardonados, con la presencia del alcalde José María García y con el anuncio de dar continuidad el próximo año a este concurso.